Por su parte, la América empezará a ponerse al día en los juegos que tienen aplazados en la Liga Profesional. Los Rojos, que orienta el técnico Piedraíta, recibirán mañana el Deportes Quindío, correspondiente a este partido a la primera fecha del torneo colombiano. A los Diablos Rojos les llegó la hora de hacer efectivo el ahorro de nueve puntos que tienen por los partidos aplazados. Por eso, ante el Quindío, solo les sirve la victoria para empezar a salir de la zona de promoción. Estoy contento de haber sumado tres puntos fuera de casa, de haber recuperado algo de lo que se ha perdido acá de local. Entonces, esperando hacernos fuerte ya a partir de ese partido de local y esperamos por el acompañamiento de la afición como siempre. El duelo frente al equipo del Pecoso Castro, aplazado de la primera fecha, se jugará mañana a las 6 y 20 de la tarde.